Allá para toda la raza también de Chambriagana, que nos venimos, nos venimos dejando todos sin llegar atrás, señores, ustedes saben perfectamente, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, México, todos los centros de Sudamérica, toda la raza latina nos venimos a Estados Unidos con un propósito, venimos a trabajar, a chingarle, porque en la casa de la familia tuvo un vecino un marito, sabemos que está pegada de pasarse la playa vieja, llegamos a Estados Unidos y nos tratan de rasteos, nos dicen delincuentes, nos dicen valientes, no señores, venimos a chingarle, ¿sí o no? ¡Ahora, amigo, es un atendero, señora, mi soña, mamá, sus sueños! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.